Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la sopa más deliciosa y reconfortante de pollo y setas. Olvídate de la idea de que la sopa es aburrida. Haremos una sopa con un sabor hogareño y profundo que estará a otro nivel. Y luego haremos unos crostinis increíbles con pollo desmenuzado. Esta será una comida reconfortante de otro mundo. Así que mira, comenzaré aquí con las humildes sobras de un pollo asado. Usaremos todo lo que haya quedado, los jugos, la grasa e incluso hasta los huesos. Vamos a conservar la piel también ya que con ella haremos algo hermoso. Te sorprenderá cuánta carne puedes sacar de todos los dobleces y grietas. Hacer el caldo será algo realmente sencillo. Puedes tomar toda la carcasa, cortarla bien y meterla aquí dentro de la cacerola. Agrega también todos los huesos del pollo en la cacerola donde harás el caldo. Y finalmente, vas a poner un litro y medio de agua. Ahora ponlo a hervir. Y luego mira en tu refrigerador y tu cocina. Busca cosas que puedan agregar sabor. Aquí tengo un poco de romero y algunos tallos de apio que quizás no voy a comer. Debo asegurarme de que este sea un caldo perfumado y hermoso. A continuación, vamos a hacer la base para la sopa de setas. Así que comenzaremos con algo de la grasa de pollo que recuperamos anteriormente. Usaremos un poco de aceite de oliva. Es sencillo. Y lo que haremos aquí dentro será algo muy fácil. Simplemente agregaremos una cebolla, un diente de ajo, un tallo de apio y una aromática ramita de tomillo fresco. Cortaremos las cebollas en trozos grandes. Ya tenemos todo listo y lo que debemos hacer ahora es caramelizar las cebollas. Luego de esto, es el momento de agregar el apio. Agregaré el ajo. Y luego agregaré también el tomillo aquí. Tan solo quitaré las hojas, de esta forma. Mira, todo va tomando un color bastante oscuro. Me gusta mucho. Ahora agrega las setas. Puedes romperlas en pedazos con tus manos de esta manera. Desmenúzalas bien porque de todas formas después las vamos a hacer puré. Genial. Así que mira, en un abrir y cerrar de ojos las setas se han cocinado. La preparación se ve oscura y desprolija. Como un buen estofado para el invierno. Y ahora vas a convertirla en una sopa. Necesitas usar una cucharada colmada de harina común como agente espesante. Ponla en la sopa directamente, de esta forma. Incorpora bien la harina. Cocina todo esto un poco. Y luego ya puedes comenzar a agregar el delicioso caldo. Puedes usar un colador pequeño porque hay trozos de hierbas y otras cosas aquí. Y comienza a agregar el caldo. Revuelve bien. Agrega aproximadamente un litro de caldo en la base de setas. Y deja que hierva a fuego lento durante unos 15 minutos. Así los sabores se mezclarán. Puedes elegir hacer una sopa cremosa o con trozos. Podrías poner el pollo dentro de la sopa. Pero te ofrezco otra alternativa. Haremos unos exquisitos crostinis de pollo desmenuzado. Tendrán piel de pollo crocante y romero por encima. Te prometo que a todos les gustará mucho. Usaré un pan delicioso. Tomaré el pollo que tengo aquí y los jugos sobrantes. Simplemente mezclaré todo y lo colocaré en las tostadas de una manera realmente rústica. Pondré todo sobre el pan y volveré a colocar estos crostinis en la bandeja. Y luego cortaré la piel de pollo y la ubicaré arriba de todo. Eso le dará un toque muy crujiente. Y ahora también le pondré un poco de romero por encima. Eso le dará un aroma increíble. Meteré esto en el horno durante 10 o 15 minutos a 180 grados Celsius, que son 350 Fahrenheit. Quedará muy bien. Mira nada más cómo queda la sopa. Se ve muy hermosa. Y realmente ha sido un placer prepararla. Voy a usar una batidora de mano, o también puedes usar una licuadora. Licuaré todo solo un poco. Agregaré una pizca de sal y pimienta. Esto ya está listo. Pero recuerda que tenemos unos crostinis en el horno. Ya están listos luego de unos 10 minutos y se ven geniales. Deben estar deliciosos. Mira la piel crujiente. La gente se volverá loca por ellos. Te mostraré cómo me gusta emplatar. Cuando sirvo este plato, me gusta volver a los viejos tiempos. Este es un plato clásico de sopa crema de setas y pollo. En los 80 teníamos estilo. Usábamos pantalones acampanados. Entonces este plato debe tener actitud. Tomaremos un poco de crema doble y la usaremos para hacer una decoración simple. Realmente estabas muy equivocado si pensabas que solo haría una simple y aburrida sopa de pollo. Tomaremos los crostinis hechos con pollo y los haremos frotar sobre la sopa como el Titanic. Hemos hecho una sopa de otro nivel. Podemos agregar un poco de aceite de oliva. Y ahora ya está lista la sopa de pollo y setas. No esperes más. Haz esta receta. Pruébala. Compártela. Y comparte este video porque es incomparable. Todo lo tanto. Todo lo tanto hacemosЧ miembro. Todas las accionadas. Todas las accionadas.